Trabajando en una infraestructura crítica y de camping. Estos operarios no han dudado en poner en suspenso durante una semana su vida personal para garantizar el suministro permanente y seguro de agua a todos los murcianos. Se trata de cuatro trabajadores en turnos de 12 horas, confinados durante una semana hasta que los sustituyan otros cuatro compañeros. Una respuesta muy positiva de todos. No solamente de los que hay ahora mismo, sino del resto de personas que van a pasar a lo largo de este próximo mes. Un catering les proporciona tres comidas al día y duermen en caravanas instaladas en el exterior de la estación de tratamiento. Van a tener a su disposición cuatro autocaravanas, hay un campamento montado dentro de la planta, con todos los servicios para que durante esta semana puedan estar ahí sin ningún problema. Ayudando unos a otros, me cuentan que pasa mucho tiempo de ratos de ocio, en el sentido que están hablando, compartiendo. Además se ha habilitado una sala especial para descansar y hablar con sus familias. Internet y un servicio de desinfección en los cambios de turno. Su situación ha despertado mucho interés. No se consideran héroes y confiesan sentirse abrumados. Abrumados porque el impacto mediático que está teniendo, nadie nos lo esperábamos. De este modo la calidad del agua no pierde un ápice. Los controles de desinfección acabarían con cualquier carga vírica. Lo que sí ha descendido es la demanda con el cierre de muchas industrias y de la hostelería. Con lo que tengo ya.